La mujer, Ángel. Porque estaba en el Puente de la Mujer. Yo no puedo explicar todo. No, pero... Ay, Neki, no seas inocente, te lo pido, por favor. Pero todos publicamos la foto en el Puente de la Mujer. No se pelen, vamos a escuchar a Fedeval. No tuve ni tiempo. Presten atención a lo que dice Fedeval, porque desliza que Laura se fue al trabajo y lo dejó de lado. Como que la prioridad para Laurita es el trabajo y no su vida personal. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Esta es una semana de vacaciones para Semana Santa. ¿Volvés a la revista? ¿Ya estaba planeado así? Sí, tengo dos semanas que me pedí por contrato. Este era justo el periodo en el que se iban a ir de vacaciones con Laurita. Sí, este... sí. Y bueno, por todo lo que pasó, lo suspendieron. ¿No pensaste por ahí viajar con algún amigo? Ella en su momento había hablado de eso. No sé, no. Por el momento puse en pausa el viaje. No sé, no tengo muchas ganas de viajar tampoco. Hace un par de semanas, cuando hablamos con vos, daba la impresión de que podía haber una vuelta con Laurita. Sí, ¿y? ¿Y hoy? No sé, no tengo idea. Hoy estamos separados, como estamos hace un tiempo. Este... o distanciados. No sé bien cómo decirlo. No tengo idea, qué sé yo. Tampoco quiero hablar mucho del tema. Respeto su laburo y estoy acá hablando, pero... No sé, mucho más que decirte, Laurita. ¿La felicitaste por jugar? Sí, claro. Cómo no. Ella dijo, te enteraste por los medios. O sea, no se lo podía contar a nadie. Claro. Y así fue. Es un proyecto increíble que tiene y me parece... Es una mujer que yo que admiro y que me parece que... Siempre le dije que iba a llegar a un lugar muy alto. Nunca pensé que tan rápido. Siempre le digo lo mismo, como... Con 27 años estás llegando a un lugar impresionante. Así que no tengo más que palabras de admiración y de amor hacia ella. Es increíble lo que va a hacer y lo que va a romper. Está hecha para ese papel. Increíble. ¿Vas a ir a verla al estreno, no? No sé. La verdad que para que todos estén ahí preguntándome y eso es... Tal vez siento que es ser un figureti, ¿no? Tal vez voy un domingo cuando nadie sepa o me voy un jueves. ¿Sentís que cometiste el mismo error, Fede? Porque como todos te cayeron encima, como otra vez Fede fue infiel. La verdad, lo que tengo que verlo, hablé con Laura. Acá no cometí ningún error. Y si son cosas de pareja, que queden en pareja. O sea, ya no tengo por qué dar explicaciones ni sentir que cometí un error cuando no lo hubo. Pero bueno. ¿Cómo está todo con tu mamá? Porque el otro día nos dijo que seguías viviendo con ella por unos días, pero que igual se veían poco. Si acá en la casa decís... Ah, no, bueno, pero acá no está ella, ya está en Mar del Plata. No, vivo acá porque no tengo casa. Hoy no puedo vivir en esa casa porque estoy poniendo, viste, la luz, el gas. ¿Cómo está la relación con Carmen? Dijo que fue nada más dos veces a tu casa de Mar del Plata la misma cantidad que fuimos nosotros, que estuvimos. Claro. Bueno, pero porque hice un par de fiestas y asados, más que nada, después del elenco, una cosa así. Después de la obra. En el día a día no había mates con mamá, ¿no? No, no había poco eso. Porque nos veíamos en el teatro y no sé. ¿Ya está? Sí. No sé si es suficiente, pero compartíamos obra y eso estaba bueno. Bueno, ahí está Fede, un Fede tranquilo. Yo lo veo un poco golpeado. Yo la verdad con Fede no hablé más, así que no sé cómo está. Después nos va a contar. La mejor amiga de Fede Bal nos va a contar en vivo. Acá, en exclusiva todo. Yo ayer hablé con él, dos segundos, por WhatsApp. Pero ella habló toda la noche, no me sirve, tus dos segundos no me sirve. No, pero te digo... Si ella habló cinco horas, veinticinco tragos y vos las traves. No, te digo, arrancaron como a las nueve de la noche y terminaron a las doce y cuarto. ¿Qué me quedé? Ay, tanto. No digas, ¿verdad? ¿Vos qué sabés que le llegas a mi casa? No, no, no digo desde donde yo los vi, donde yo los vi. Flor, ¿tu marido es celoso? ¿Eh? Muy, muy. Pero menos mal que yo llegue a la hora que están diciendo. Imagínate si yo me iba a otro lado.